Música Buenos días mi gente de nuevo Estamos aquí y seguimos presentándoles Algunas cositas De atracción De nuestro pueblo Este es un pequeño muelle Lo usan como para turismo Y está aquí frente A lo que era El transporte de bautistas y materiales De la compañía La Alcoa Aquí a mi mano izquierda Está el muelle de pedernales Muelle de pedernales Pero con poco uso Porque hay pocas transacciones Todavía también hoy Se porta bautistas No se está portando diario Pero si se porta bautistas Siempre y cuando A mi mano derecha Si acá está a ver todavía Me había dicho el peor Que ahí estaba el taller Seguimos aquí en Pernales Hasta el día de hoy Desconocemos de los nuevos propietarios O si seguirá siendo de nosotras Estamos aquí Casi encima En parte De encima del mal Aquí en Pernales Seguimos Seguimos ¡Gracias!